Mi hijo más chico es un personaje atómico. Sí, mi hijo más chico tiene una libertad que me enseña todos los días. Le gusta usar carteras y le gusta salir a la calle vestido como él quiere. Y cuando yo le digo, esos colores, ¿te parece? Y él me contesta, le hago mal a alguien con estos colores. ¿Por qué le decís esos colores? No, porque lo veo que es un arco iris. Pero él elige y me enseña todo el tiempo. Podría darles la primicia. Primer titular. El nene mío, el más chiquito es gay. Es gay, ve película de Barbie, juega con las Barbies. Peñe un torto de Barbie para el cumple y ya ahí... Mirá, ahí le estamos negociando. Pero el otro día se las habíamos escondido y llega y dice, ¡Má! Llega, ¡Má! No, ¿sabés lo que pasó? ¿Qué pasó, Juan? ¡Escontré las Barbies! Por ahí es muy mujeriego. Y está enamorado de la Barbie. Yo lo pensé en un momento. Claro, por eso es que le decís la Barbie. Me tira más la homosexualidad. A él le gusta el rosa. Y él me explica a mí cuál es el problema de que a mí me gusta el rosa. No dice que los nenes tendrán que usar celeste. Eso te dice ninguno. Mamá, me quiero comprar, no sé, la cosa es para la tablet rosa. ¿No querés un rojo? Le digo yo, un violeta. No, quiero rosa. Y él me dice, mira, es así, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Ocho va a cumplir nueve. ¿Cuántos años? ¿Cuál es el problema, mamá? Me gusta el rosa. ¿Hay algún problema que me guste el rosa? No, hijo, no hay ningún problema. Yo me compro el rosa. Y se la banca, ¿eh? Y se lleva el rosa, le pone pulseras y se va... Y bueno, y me enseña mucho.